Hasta luego, vamos a ir contigo Inés Torres, tienes la jornada deportiva de este fin de semana. Los deportes en Fórmula Noticias, fin de semana. Muchas gracias Jaime, muy buenos días, qué gusto saludarte, también saludo a todo el auditorio de Telefórmula y de Radiofórmula, por supuesto a nuestros compañeros en cabina, y qué te parece que iniciamos con esta agenda deportiva. Ya estamos llegando a la recta final del torneo clausura 2018, en donde los equipos que aún tienen posibilidad de entrar a la liguilla deben dar su máximo esfuerzo. Ayer dio inicio la jornada 14 con la tremenda goliza del Pachuca al Puebla, con un marcador final de 6 goles por 2. Los goles por parte de los Tuzos fueron obra del japonés Keizuke Honda al minuto 22 y al 50, y 4 de Sebastián Palacios al 37, 46, 65 y 90. Por la franja Alejandro Chumacero al 63 y Lucas Cavallini al 71. Y el Atlas dio un paso más rumbo a su salvación del descenso al venir de atrás para igualar dos goles por dos en su visita a Tijuana. Los goles de Xolos fueron al minuto 10 por parte de Miller Bolaños y de Juan Martín Lucero por la vía del penal al minuto 13. Al 73 Ángelo Enríquez y al 77 Milton Caraglio de los Zorros empataron el encuentro. Hoy continúa la actividad de la jornada 14 de la Liga MX, iniciando con el partido del Cruz Azul que enfrenta a los Lobos Buap a las 17 horas. Dos horas más tarde el Monterrey se mide con nuestros Pumas Jaime y seis minutos más tarde el Morelia visita a León. A las 21 horas Necaxa recibe al América y seis minutos más tarde dará inicio el duelo entre las Chivas y el Veracruz. Para mañana domingo Toluca y Tigres juegan al mediodía y Santos recibe al Querétaro a las 18 horas. En la final del básquetbol profesional, hoy los capitanes de la Ciudad de México y los Soles de Mexicali jugarán el tercer partido de la serie que está empatada a un triunfo por equipo. En el gimnasio Juan de la Barrera. La cita es hoy a las 18 horas y mañana se jugará el cuarto partido a las 19 horas. Les recuerdo que la serie es a ganar cuatro de siete partidos. En el automovilismo, este domingo en punto de las 10 de la mañana no deben perderse el segundo circuito del año de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. En la lucha libre, la empresa estadounidense WWE presentará al luchador mexicano El Santo como miembro del Salón de la Fama en el sector legado, por su importante labor como pionero dentro de la disciplina. El Santo, sin duda, es el luchador más importante en la historia de México, donde además de ganar campeonatos, máscaras y cabelleras, conquistó el mundo a través del cine. Hasta aquí la información, regresamos contigo Jaime y que tengan un excelente fin de semana. Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. Gracias Inés y ya para despedirnos de la radio tenemos televisión.